Y en otro tema, el tradicional grito de la independencia traerá mucha alegría a los residentes de Utah, quienes este sábado junto con Telemundo Utah realizarán un evento sin precedentes. Radio Cajeta es un grupo de rock que mostrará sus habilidades en la música y hoy nos permiten conocerlos un poco más. Adelante. Así es Walter, nos encontramos el día de hoy con una de las bandas que nos va a deleitar este próximo septiembre 14 mientras celebramos las fiestas patrias con su música de rock. El nombre de la agrupación es Radio Cajeta. Bienvenido chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí. Nosotros somos Radio Cajeta, efectivamente, y les queremos hacer la cordial invitación para este 14 de septiembre. Vamos a tocar rock, mucho rock y con mucha energía y mucha pasión. Y no se les olvide, por favor, este 14 de septiembre nos vemos ahí todo el día. Vengan con sus colores de la bandera, por favor, verde, blanco y rojo, para sentirlo en el corazón. Ok, ahí nos vemos. También no se pueden olvidar que este próximo septiembre 14 nuestro nuevo cónsul de México estará dando un muy bonito speech, unas muy bonitas palabras para nuestra comunidad latina. No se lo pueden perder este próximo septiembre 14, las fiestas patrias, nuestro grito de independencia es el día para demostrar quiénes somos los latinos realmente. Regresamos con ustedes al estudio, Walter. Bueno, Radio Cajeta mostrará su talento en el Centennial Park de West Valley este sábado en la celebración del grito de la independencia de México. Gracias, muchachos.